Venos Señor, venos Señor Venos Señor, la noche viene ya Todo es oscuro y temor me da No hay amparo, gran maldad se ve En las tinieblas acontáñame Venos Señor, venos Señor Pero se va la vida con su afán Su gloria suce, sueños pasará Grande cadencia, por lo que se ve Venos Señor y acompaña Venos Señor, venos Señor Siempre tu gracia quiero yo tener ¿Qué más podrá Satanás vencer? Solo en ti viví y hallaré En sol y sombra acompáñame Venos Señor, venos Señor Y acompáñame Y acompáñame Venos Señor, venos Señor En las tinieblas o en clara luz No hay peligro, pues contigo estoy Miedo y temor no vencerán jamás Al que de ti reciba Al que de ti reciba el sol El sol Venos Señor Venos Señor y acompañarte. Gracias.